En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Seccional San Gil, se llevó a cabo el día martes 3 de abril un seminario-taller referente a la normatividad vigente de temas en actualización tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, pues hasta el próximo 10 de abril inician los vencimientos de declaración de renta. Pero antes de los vencimientos es muy importante hablar del régimen tributario especial, lo que tiene que ver con asociaciones, fundaciones, corporaciones, sector cooperativo, todo este tipo de entidades nos estamos acá hoy reunidos mirando toda la implicación del régimen tributario especial. Entonces, pues eso es lo que nos tiene reunido, estamos hablando de temas interesantes, del decreto reglamentario, de todo lo que nos atañe a nosotros como régimen tributario especial. Lo más destacado es entender el proceso de calificación para las entidades que puedan solicitar calificación y entender si tiene o no tiene la obligación de pedir la calificación o de si vale la pena el costo-beneficio de pedir la calificación o mantenerse en el régimen, renunciar al régimen especial, porque muchas veces hay entidades que no han cumplido, no tienen, no han cumplido sus requisitos de constitución, entonces que vayan a ser unas entidades del régimen ordinario, entonces no tener un desgaste, más bien pasarse al régimen ordinario o si vale la pena pertenecer al régimen especial, de todo ese tema o esa temática a la que estamos tratando. Si la entidad cumple con sus requisitos, es una entidad legalmente constituida y de verdad no ha distribuido utilidades, es una utilidad que está al servicio de la comunidad, pues vale la pena que haga el registro web y que diligencie las solicitudes de calificación. Básicamente esos dos pasos son los vitales.